Hola amigos de mi canal de cocina nuevamente con ustedes el día de hoy les traigo una receta muy fácil y muy peruana prepararemos un rico tiradito de pescado para ello necesitaremos los siguientes ingredientes tengo aquí medio kilo de pescado perico este es un pescado que está fresco es un pescado blanco es ideal para la preparación de este plato también podemos utilizar lenguado, merluza, corvina y mero necesitaremos el jugo de seis limones y para acompañar el tiradito como guarniciones necesitaremos dos choclos zancochados y desgranados también lo acompañaremos con dos camotes amarillos zancochados necesitaremos también culantro picado un ají limo rojo sin pepas sal media cucharadita de ajo molido ají amarillo licuado un aproximado de dos cucharadas y como ingrediente opcional utilizaremos una pizca de sazonador el tiradito es un plato a base de pescado crudo como pueden ver aquí es muy similar al ceviche la diferencia está en el corte de la carne es un corte que se hace en finas láminas ya lo van a ver de qué forma lo hacemos comenzamos cortando el pescado muy finamente como lo pueden ver así de esta forma y como siguiente paso en este bol o en este un tazón vamos a agregar todos los ingredientes para sazonar el pescado agregamos el limón el ají amarillo agregamos sal vamos a agregar todo lo que está aquí aproximadamente es una cucharada siempre vamos a ir removiendo también agregamos el ajo agregamos el ají limo picadito y también está sin pepas vamos a remover muy bien todo esto constantemente lo que queremos es que se integren todos los ingredientes también agregamos el pulantro picadito y agregamos un poquito de sazonador como les dije este es un ingrediente opcional seguimos removiendo muy bien pueden ver aquí que tenemos los choclos zancochados el camote zancochado y el aderezo listo para agregar a nuestro pescado que está aquí y ha servido antes de bañar el pescado con nuestro aderezo vamos a agregar un poco de choclo aquí en la fuente ahora sí bañamos el pescado con el aderezo miren cómo va quedando esta delicia de plato vamos a agregarle un poquito más del aderezo también decoramos con este ají escabeche que está cortado en cortes largos en corte juliana vamos a espolvorear un poquito de culantro picadito agregamos un poco más de aderezo es así como nos queda esta delicia de plato no hay nada mejor que comer un pescadito fresco somos tan afortunados de tener una gran variedad de pescados en nuestra costa peruana aprovechemos en preparar platos a base de pescados así como este tiradito ahora a disfrutarlo y bien amigos es así como concluimos este vídeo espero que les haya gustado yo me despido de todos ustedes y nos vemos en una próxima edición nos vemos en la próxima edición en la próxima edición